con la clase del día de hoy. Andra. ¿Ya, si se ve? Sí, Andra. Bueno, buenos días, profesor. Buenos días, compañeros y compañeras. Somos el grupo número dos. Les vamos a hablar acerca de la ruptura del tendón. Los integrantes son Fernando Escobar, Nicole Ibarra, Jessy Laguate, Daniel Mataylo, Joel Torres y mi persona. Andra Viles. La ruptura de tendones. Es un desgarro parcial o total de un tendón. Los tendones son bandas fuertes de un tejido que se conectan de sus músculos a sus huesos. Y una ruptura puede ser causada por una lesión o un aumento de presión en el tendón que ocurre durante la práctica de deportes o una caída. Y su riesgo puede ser mayor si se tiene un tendón débil. Síntomas. Los síntomas más comunes son el sonido de un desgarro o de que algo se revienta al momento de la lesión. Dolor o sensibilidad en el área en el que se ha reventado el tendón. Tenemos debilidad o rigidez en el área en donde se ha producido la lesión. Inflamación. Los moretones además dan la dificultad para caminar o mover el área donde se ha generado la ruptura del tendón. Es necesario acudir al médico cuando se tienen los siguientes síntomas. Se continúa con un dolor severo a pesar de que ya se ha tomado una medicación. El brazo, la pierna se siente caliente, sensible y adolorida. Esto se puede apreciar cuando el área se encuentra inflamado y está de color rojo. Se tienen mareos, falta del aire, dolor en el pecho. Y en un caso muy extremo, la espectoración de sangre. Existen varios tratamientos para tratar la ruptura del tendón. Pero cabe recalcar que ninguno de ellos se puede comprobar que sea 100% efectivo. Cada uno tiene su grado de dificultad, así como su grado de eficiencia. Entre los principales tratamientos podemos encontrar los siguientes. Uno de ellos es el acetaminosén, que también lo conocemos comúnmente como el paracetamol. Es un fármaco con propiedades energéticas, es principalmente para tratar el dolor y la fiebre. En el caso de la ruptura del tendón, es principalmente para el dolor. No es un tratamiento como tal para la ruptura. Sabemos que lo podemos encontrar sin necesidad de una receta médica en una farmacia. Pero es importante saber la cantidad y la frecuencia con la que se debe consumir. Porque si no se lo hace de la manera adecuada, esto podría causar problemas en el hígado. ¿Cómo qué problemas, Andrea, puede causar? El hígado trabaja en, a ver, por ejemplo, retiene el agua. Y esto hace que el hígado deje de funcionar correctamente, no sé cómo explicarlo, por decir, se seque. Y no esté transmitiendo los líquidos que debe para el funcionamiento del cuerpo. ¿Listo? Continúo, Andrea. Los dispositivos de apoyo. Los dispositivos de apoyo, como una férula, yeso o tablilla, limitan el movimiento y protegen su tendón. Si el tendón está reventado, está en su pierna. Es probable que usted necesite usar algunas muletas. Esto disminerá el dolor mientras usted se mueve. La inyección de esteroides. Este es un medicamento utilizado para aliviar una zona hinchada o inflamada que a menudo es dolorosa. Esta puede inyectarse en una articulación, un tendón o una bolsa. El proveedor de tensión médica inserta una aguja e inyecta el medicamento en la zona dolorida o inflamada. Dependiendo del sitio, su proveedor puede usar una radiografía o ultrasonido para ver en dónde colocar la aguja. La cirugía. Este se puede llevar a cabo en atención ambulatoria. La hospitalización debe ser necesaria y breve. El cirujano debe hacer una incisión sobre la piel, sobre el tendón afectado. Si el daño del tendón es demasiado grave, la reparación y la reconstrucción posiblemente tengan que hacerse en diferentes momentos, ya que el cirujano realizará una operación para reparar parte del tendón y después se hará otra para completar la reparación o la reconstrucción del tendón. Otro de los tratamientos que suelen utilizarse son los AINES. AINES son las siglas de medicamentos antiinflamatorios en la CRI-DES que sirven principalmente para la inflamación, el dolor y la fiebre. De igual forma, no es para tratar la ruptura del tendón en sí. Uno de los medicamentos que encontramos principalmente dentro de este grupo es el ibuprofeno, que aunque igual sabemos que se lo puede conseguir sin receta médica, hay que saber cómo y cuándo consumirlo, porque este puede causar sangrado estomacal. Es más, en el caso de algunas personas, suele causar enfermedad respiratoria. Perfecto. ¿Continuamos o ya terminamos? Fisioterapia. La fisioterapia puede recomendarse después de que la inflamación y el dolor se hayan disminuido. Un fisioterapeuta le enseñará ejercicios para ayudar a mejorar el movimiento y la fuerza de... ¿Cómo era? No me acuerdo. Bueno, esto. Descansar es solamente relativo y solo hombro lucra a la extremidad afectada. Al manejar este tipo de rupturas debe evitarse periodos largos de reposo total que desencadenen desacondicionamiento físico y es posible realizar movimiento de cadera epsilateral y de la extremidad contralateral, según lo ética el médico. Debemos que aplicar hielo en el tendón de 15 a 20 minutos por cada hora por las siguientes 48 horas. Esto se lo debe hacer con una compresa de hielo o poner en una bolsa de plástico hielo triturado. ¿Para qué sirve esto? Sirve para evitar daño al tejido, disminuir la inflamación y el dolor. Lo de elevar la área lesionada es para elevar el área lesionada por encima del corazón tan seguido como se pueda. Esto va a disminuir la inflamación y el dolor. Y debemos que acomodar el área lesionada sobre las almohadas o mantas para elevar el área cómodamente. ¿Qué tiempo es de recuperación de esto, chicos? ¿Quién me dice del grupo? Perdón que te corte, Germani, pero pregunta para el grupo. Cualquiera me puede responder. ¿Qué tiempo es para recuperarse una persona que tuvo una ruptura de tendón? De 10 días a 4 semanas. Es una fase de fisioterapia. Listo, muy bien. ¿Qué hace la fisioterapia netamente? ¿Quién me dice? Recupera el músculo para que pueda volver a funcionar correctamente. Reforzarlos ligamente. Ya, ¿los niños se pueden lesionar lo mismo, Andrea, o no sé, para el grupo? ¿Se pueden lesionar los tendones, los niños? Los niños, sí, depende de la actividad física que estén lesionando. Perfecto. Continúen, por favor. Compresión. Puesto que esto ya es una fase aguda de la lesión, aplicamos un vendaje que sea flexible para adaptarse a la posible incrementación del volumen. La lesión produce extravación de líquidos, ya sea sangre y linfa, en consecuencia se incrementa el foco inflamatorio. El vendaje busca reducir la compresión sustituyente a la acción muscular. La sangre venosa es vehiculizada a niveles superiores para que no se estanquen. Sufre la acción muscular de tríceps oral que no se puede realizar. Gracias por su atención. Muchas gracias, sí, muy interesante las diapositivas, sí. Por ahí me estaban leyendo, obviamente, se les nota clarito en qué parte me doy cuenta cuando leen, cuando están de corrido y cuando van guiándose con los ojos. Bueno, son cositas que se pueden ir modificando. Andrea, por favor, me ayudas con los nombres de las personas que estaban, de su grupo, para ponerle la calificación. Fernando Escobar. Escobar, Fernando. Listo. Nicole Ibarra. Ibarra, listo. Jesse Laguate. Perfecto. Daniel Mataylo. Listo. Joel Torres. Joel Torres. Sí. Perfecto. Y yo. Listo, Andrea. Perfecto. Listo. Vamos, siguiente grupo, por favor. Estamos listos con el siguiente grupo. ¿Estás listo, Antonio? ¿Tú ya con las diapositivas en la mano? Sí, listen. Vamos, entonces, dale tú. Ok. Suerte. Me confirman si se ve. Rejitos. Me está cargando todavía. Ok. Listo, perfecto. Ahí sí ponle en grande y comenzamos con la exposición. Listo. Ya, buenos días con todos los presentes. El grupo 3 les va a hablar sobre, acerca de los esguinces. Primero, ¿qué son los esguinces? Bueno, un esguince o una torcedura es una lesión de ligamentos. Estos ligamentos unen dos huesos, los cuales forman una articulación. Ahora les voy a presentar un ejemplo más práctico. Así que les pido que vean mi cámara, por favor. Aquí les voy a presentar, es una mini maqueta de una articulación. Como pueden ver, y estos son los esguinces. Estos esguinces están formados por fibras que son musculares rígidas. Son muy resistentes estos ligamentos. Pero al momento de realizar una mala acción, estos ligamentos se pueden estirar, incluso hasta romperse. Esto depende, claro, del grado en que se genere este esguince. Y lo que produce en el cuerpo es que la parte de la articulación se llegue a inflamar y produzca mucho dolor a la persona. Listo. Entonces, a continuación, como ya pudimos ver, Antonio mostró una articulación. No podemos encontrar distintos grados de la lesión, por ejemplo, el grado 1, en donde la lesión normal que puede moverse, que permite realizar movimientos normales como son los de la muñeca, que, bueno, normalmente son así. Entonces, en el grado 1 sucede una distensión del ligamento. Entonces, el ligamento se separa en relación al hueso, se estira. Bueno, esto sigue permitiendo que haya una movilidad relativamente normal, pero está un poco flojo, ¿verdad? Esto causa inflamación y dolor leve en la parte de la sinar. El dolor en el grado 2 es un poco más grave. Sucede cuando seguimos practicando deportes o no nos cuidamos bien a lesión 1. O sucede directamente por un golpe brusco. Entonces, en ese momento se rompe una parte del ligamento. Y esto de aquí ya no va a permitir que la rodilla esté... Que la articulación esté estable y se mueve. Entonces, es mucho más dolor, mucha más inflamación. Y esto también tengo que cuidarle mucho más porque es más propenso a que pase el siguiente. Se sale el grado 3 y se rompe el ligamento. El ligamento, la separación del ligamento del hueso. Es lo más grave y necesita una intervención quirúrgica porque no tiene una reparación. Esto necesitaría la implantación de injerto. Y en otros casos necesita unos procedimientos muchos más complejos. Muy bien. Como mis compañeros ya explicaron y vieron los ejemplos en las nueve, pues yo les voy a hablar sobre las causas. Los esguinces generalmente se producen cuando una articulación se mueve a una posición antinatural, ya sea por una caída, torcedura o golpe. El ligamento que recubre los huesos se une y se estira por encima de sus posibilidades. A continuación yo les voy a hablar sobre algunos factores de riesgo que pueden contribuir a que los esguinces se produzcan. Un ejemplo claro sería las condiciones ambientales, ya que las superficies resbaladizas o desniveladas pueden hacer más propensos a las lesiones. Otra sería la fatiga. Los músculos cansados tienen menos posibilidades de proporcionar un buen soporte para las articulaciones. Cuando estos están cansados, es más probable que sucumba a fuerzas que podrían tensar una articulación y podrían producir un esguin. Y también el uso de equipo inadecuado, el calzado u otro grupo deportivo, que no calza bien o que está mal mantenido, puede contribuir a un factor de riesgo muy importante para que se produzca un esguin. Perfecto, continuemos. Los principales síntomas son dolor articular o muscular. La completa o no funcionalidad de la articulación depende directamente del nivel de dolor que sienta la persona. Inflamación. Aunque sufra una hinchazón, esta no afecta a la articulación, como es el caso de las luxaciones y fracturas que deforman y desplazan la articulación de los huesos. Rigidez articular. Es común tener una dificultad para mover la articulación dado que se siente dolor. Los hematomas tienen un lugar en la zona inflamada y se produce al romperse un vaso sanguíneo. Los hematomas pueden desplazarse y extenderse en toda la zona afectada, como podemos ver en el gráfico. Además, va a ir cambiando de color conforme va desapareciendo. Calor en la zona lesionada. La temperatura aumenta en la zona de la articulación, ya que al acumularse la sangre, se acumula el calor. Yo le voy a hablar sobre la prevención de las piernas. Para disminuir el riesgo de sufrir con la esguiencia, existen varias medidas y consejos. Uno de los primeros es evitar un calzado protector para tobillos y otras articulaciones. Cuando se realicen actividades donde se ejerce presión en las zonas, evitar zapatos que no se adapten de una manera apropiada al pie, evitar tacones demasiado altos y que estén gastados, llevar a cabo una dieta equilibrada y un peso saludable. Para eso, que los músculos se mantengan fuertes y realizar estiramientos antes de hacer un ejercicio. Yo les voy a hablar sobre la prevención de manos. El primer paso es realizar movimientos de articulaciones de muñecas y dedos. Es decir, hacer un calentamiento antes de hacer cualquier actividad física. El segundo es no realizar movimientos muy bruscos. Y la otra es tener siempre una muñequera o en las manos para, si sufres algún accidente, pues sea menos grave. Y no aplicar demasiado peso en las articulaciones de las manos. Yo les voy a hablar sobre los tratamientos. Tras poder recibir una lesión, es importante poder aplicar hielo inmediatamente para así poder reducir la inflamación. Pero es más aconsejable utilizar un trozo de tela y no aplicarlo directamente sobre la piel. También podríamos vendar la zona afectada firmemente, pero no apretándolo para poder limitar el movimiento. Y también si es muy necesario, podríamos utilizar una férula. También podríamos mantener elevadas las extremidades afectadas por encima del nivel del corazón. También mantener el área lesionada en reposo durante varios días. También a la hora de caminar es aconsejable el uso de muletas para minimizar la hinchazón y el disminuyo de los hematomas. También podríamos ocupar medicamentos inflamatorios como el ácido acetilsacido o el ibuprofeno que puede ayudarnos a liberar los dolores que tenemos. También tratar una articulación, es muy recomendable ejercitarla y así podemos evitar la rigidez y aumentar la fuerza evitando ejercicios que pueden provocar nuestro dolor en las lesiones. Gracias. Listo chicos. Felicitaciones por ahí. Más o menos se me estaban cayendo. Estaban intentando respirar. Vi el ligamento que tenía aquel y que no se rompió. Eso es cuando comen bastante morocho. Tienen bien una buena alimentación y por más que le hacen fuerza, no se rompen los ligamentos. Listo. Antonio, me vas diciendo por favor los nombres de las personas. Estuvieron contigo. Tu micrófono, Antonio. Ya, perdón. Ya, ¿está Daniela Crespo? Crespo, a ver, espérame un segundito. Crespo, Daniela. Alisson Figueroa. Figueroa Alisson, listo. González Kelly. González Kelly, listo. Orozco Adriana. Orozco Adriana, listo. Juliana Segovia. Segovia, Juliana, listo. Isaac Sivambe. Ivambe Isaac, perfecto. Y el señor Antonio Narváez. Antonio Narváez, perfecto. Listo chicos. Vamos. Siguiente grupo, por favor. Siguiente grupo, por favor. Sí, sí está viendo Emily. Suerte que les vaya muy bien. Listo. Empezamos en tres, dos, uno. Inicie, por favor. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Somos el grupo número cuatro y vamos a hablarles sobre los calambres. Mi grupo está conformado por Odores Flores, de Emily Uchel, Sanchez Vincar, Gabriel Largo, Karen Cabrera y mi persona. Buenos días, compañera. Buenos días, licenciado. Me tocó responder sobre los calambres. Se te apagó el micrófono, es aquí. Ya le dije, perdón. Los calambres musculares son contracciones o espasmos súbitos. Involuntarios, güey, en uno o más músculos pueden tener calambres en cualquier músculo. Como, como puede decir, muslos, pies, manos, brazos, abdomen a lo largo de su caja. Toráxica. Toráxica. Es que no, me trago con eso. Gracias. ¿Cuál es la causa de los calambres musculares? Si bien la mayoría de los calambres musculares son inofensivos, algunos pueden estar relacionados con enfermedades no diagnosticadas. Las causas de los calambres pueden incluir tensar u ocupar demasiado un músculo. Esta es la causa más común. Comprensión de los nervios por problemas como una lesión en la médula espinal o un nervio pinzado. Deshidratación. Bajos niveles de electrolitos como magnesio, potasio, calcio. Músculos con poca irrigación sanguínea. Embarazo. Ciertos medicamentos. O someterse a diálisis. ¿Quién está en riesgo de tener calambres? Adultos mayores, personas con sobrepeso, atletas, mujeres embarazadas y personas con problemas médicos como la tiroides. ¿Cuáles son los tipos de calambres? Existen varios tipos de calambres, como lo es el calambre nocturno. Estos son los más comunes y esto ocurre gracias a la deshidratación y falta de líquidos. También es causa por la falta de minerales, como dijo mi compañera, de magnesio, calcio, potasio. La reducción de flujo sanguíneo en los músculos. Esto se debe a que muchas veces pasamos sentados o acostados. Los calambres nocturnos en piernas es más frecuente y normal en el embarazo. También existen los calambres de músculo esquelético. Esto se presenta en mayor frecuencia en las pantorrillas, los muslos, los arcos de los pies. Y este se da a las personas que hacen con frecuencia deportes o también se puede dar en las personas que están en un tiempo de relajamiento. Y estas suelen ser muy dolorosas. Calambres menstruales. Esto se da en el periodo. El sistema reproductivo de las mujeres en el periodo libera prostaglandinas. Que esto da paso a las contracciones y esto también da paso a los calambres menstruales. Estos suelen ser un poco, son malestares y suelen ser dolorosos. Esto es normal hasta un límite, pero esto puede, si es que ya llega a un punto que suele ser muy doloroso, esto ya tiene que ir a un médico. También los calambres abdominales. Estos se dan por las contracciones de la musculatoria abdominal. Esto es una aparición brusca. También se da en la zona del intestino delgado, intestino grueso, los brazos, la apéndice y la parte final del peso. Gracias. ¿Cuándo es necesario ver a un profesional de la salud por calambres? En general, los calambres son muy inofensivos y desaparecen después de unos minutos. Pero debemos contactar a un profesional cuando los calambres son severos, ocurren a menudo, no mejoran con estiramiento ni con beber agua. Si está el dolor durante mucho tiempo, si es que vienen acompañados de hinchazón, enrojecimiento, sensación de calor o si están con debilidad muscular, es ahí donde nosotros deberíamos llamar a un profesional. ¿Cuáles son los tratamientos? Generalmente puede tratar los calambres musculares con medidas de cuidado personal. El médico te puede enseñar ejercicios de estiramiento para ayudar a reducir la probabilidad de tener calambres. También es útil asegurarte que te mantengas bien hidratado y si padeces calambres muy seguidos, debes pedir una receta a tu médico para que puedas relajar el músculo. Autotratamiento. Estirar y masajear suavemente el área puede ayudar a detener los espacios musculares. Enfriar el área y aplicar calor con una toalla o agua caliente o también puedes hacer una ducha. Ante los siguientes síntomas debes ir de inmediato donde el doctor. Dolor intenso y constante. Inflamación, enrojecimiento o cualquier otro cambio en la piel de las piernas. Debilidad muscular. Ante los siguientes síntomas, tirón o citato médico. Espasmos frecuentes. Incapacidad para determinar la causa de los espacios. Y la imposibilidad de solucionar el problema con tu cuidado personal. Buenos días compañeros. A mí me ha tocado decir cómo se puede prevenir los calambres. Estirar los músculos especialmente antes de hacer ejercicio. Si tiene calambres en las piernas por la noche, estire los músculos de las piernas antes de acostarse. Uno puede estirar los músculos, hay que beber agua, masaje suavemente en el músculo. Hay que beber muchos líquidos y hacer ejercicio intenso para que no ocurra calambres. Cuando hace calor, las bebidas deportivas pueden ayudarle a reemplazar los electrolitos perdidos. Gracias. Sí, está muy chévere la presentación. Sí, por ahí algo se me estaban confundiendo, pero está muy bien. A ver, señorita Pinto, dígame los nombres por favor. Sí, eso es flores. Ya me envió. Espérame un segundo. Flores. Ocho. Flores. Uxia. Ezequiel Vilta. Ilka. Largo. Largo. Cabrera. Cabrera, Kelly. Karen, perdón. Y yo, Pinto. Pinto. Perfecto. Listo. Vamos a hacer una recapitulación brevemente de todo lo que dijeron sus compañeros. Sí. Vamos a tomar el tema de justamente lo que hablaban de lo que es los esguinces de tobillo, esguinces de las articulaciones. La pregunta que yo le hago a todo el curso, si se da cuenta, la mayoría de ustedes ha visto un esguince alguna vez, sea en su familia o en algún amigo o en algún familiar cercano. ¿Qué se provoca qué? Cuando ya se torció el tobillo, usted va caminando por la calle y se le torce el tobillo, por lo general, cuando es de primer grado, tiene tendencia a qué? A ese momento tuvo el malestar, se nos inflama un poquito, pero podemos seguir caminando, ¿cierto? No causa mayor relevancia, pero eso no quita que nosotros no debemos tener cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Si tal vez el esguince que nosotros tuvimos, la lesión que provocamos ese momento, teníamos que descansar y nosotros en vez de descansar nos fuimos a correr el fin de semana o ese mismo día en la tarde nos pusimos a sacar fútbol, pues esto puede desencadenar que en agravar la lesión, provocando un esguince de segundo grado. El segundo grado ya es la ruptura parcial de los ligamentos, como les habíamos escuchado, y nos quita el movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que al principio nosotros podíamos asentar el pie, podíamos estar en movimiento, pero en el esguince de segundo grado, nosotros el simple hecho que asienta la punta del pie en el piso, ya causa malestar, ¿verdad? Ya le quita el movimiento. Perfecto. La mayoría de ustedes, como les digo yo, por lo general, ¿qué sucede? Normalmente se provoca el hematoma, el moradito en la articulación, y ¿en qué termina eso? Se ponen unos morados extremadamente grandes, por lo general son cerca de las áreas afectadas, como son los ligamentos. ¿Por qué se provoca esto? Porque primero que nada hay el derrame por la ruptura parcial de vasos sanguíneos también, y por el fuerte movimiento brusco. En los tobillos, como usted sabe, se encuentran en la parte inferior, netamente sobrecarga todo el peso de su cuerpo. Y es que usted vaya por la calle, no se fije dónde pisa, le forza la articulación, provocandole que mayor riesgo a lesionarse. ¿Estamos claros, chicos, hasta ahí? Listo. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Algo que siempre se recomienda en cualquier tipo de lesión es realizar la rehabilitación por medio de qué? De la fisioterapia. Algunas personas por ahí dicen, pero profe, yo me pongo un poquito del inimento, el ungüento de no sé qué, la cremita de no sé qué, y ya con eso me pasa. Y no es eso la idea. Primero que nada, tenemos que nosotros hacernos revisar por un profesional, ¿verdad? Para ver en qué grado o en qué situación se encuentra la lesión. Segundo, ya tenemos el diagnóstico médico, perfecto, pasamos al tratamiento y a la parte de rehabilitación. La parte de rehabilitación a nosotros nos ayuda a fortalecer, a regenerar y recuperar la masa muscular, a recuperar el ejercicio, tanto lo que es fuerza y resistencia. Y más que nada, por medio de los equipos que ocupan los fisioterapistas. Por aquí me imagino que alguien debe conocer a un fisioterapista, como son, por ejemplo, el láser, el magneto, terapia frío-caliente. Entonces, sí, todos esos equipos son los que normalmente se ocupan en las fisioterapias y que ayuda a la regeneración de la lesión. ¿Estamos claros hasta ahí? Lo mismo, dependiendo el grado de lesión. Voy a poner un ejemplo. Nunca vamos a comparar la lesión de la rodilla de Kelly con la lesión de rodilla que yo tengo yo. ¿Por qué? Porque Kelly, primero que nada, la alimentación de ella es muy diferente a la mía. Apartamos de ahí. La parte de la actividad física, Kelly desarrolla otra actividad muy diferente a la mía. ¿Estamos claros hasta ahí? Perfecto. Y la anatomía de cada persona va a variar, sea hombre o sea mujer. Siempre grave es eso. No quiere decir, si yo me puedo estar recuperando dentro de dos meses, ya me recupero de un esguince de segundo grado. ¿Qué tal si a Kelly le cuesta más? Tal vez le cuesta más y ella se puede estar recuperando dentro de unos seis meses. ¿De acuerdo? Y para volver a actividad puede tener de ocho a un año de par, dependiendo del grado de lesión. En cambio, todo depende netamente de lo que es la alimentación y la parte de la rehabilitación. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Sí? En toda lesión. Siempre el cuidado y el tratamiento debe ser controlado y revisado constantemente. Si vemos que nosotros, por ahí hablaron de temas de tomar pastillas, de automedicarse, se lo puede hacer. Pero si nosotros estamos tomando constantemente una medicación que no nos hace efecto, pues tenemos que acudir para el cambio de la medicación. ¿Verdad? Porque no está haciendo nada y estamos gastando dinero y estamos perdiendo tiempo que lo podríamos estar optimizando en una recuperación más pronto. ¿De acuerdo, chicos? Vamos a quedar hasta ahí la clase del día de hoy. ¿Sí? Felicitaciones los grupos. Ya están sus notas en el Educai. Va revisando, por favor. Y quedamos hasta ahí, chicos. De mi parte ha sido un gusto.